Bomberos retiran dos enjambres de abejas de Escuela Primería en Cardel, Veracruz. En la imagen, una abeja posada sobre una flor. AP. Archivo. El reporte de dos enjambres de abejas en el interior de una escuela primaria de la ciudad de Cardel, en Veracruz, originó la movilización de los bomberos del municipio de La Antigua. Los insectos estaban en registros de la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Los bomberos aplicaron líquido para controlar a las abejas. No se reportaron lesionados y no fue necesario desalojar el plantel educativo. ¿Qué hacer en caso de recibir la picadura de una abeja? Se recomienda que, si recibe la picadura de una abeja, remueva el aguijón con una pinza, lave la región afectada con agua fría y jabón. Aplique hielo cubierto con una toalla o paño. Al final, colocar una pomada para picadura de insecto como adantol y dejar secar sin cubrir la piel. Cuando una abeja pica, inyecta un veneno que provoca dolor intenso, enrojecimiento e inflamación. El veneno normalmente no hace daño y no es perjudicial para la mayoría de las personas, pero si es alérgico al veneno de las abejas o recibe picaduras de muchas abejas debe buscar atención médica inmediata. En caso de embarazo, la picadura no es amenaza para el feto, hay peligro solo si la madre es alérgica al veneno. Con información de Álvaro Vázquez CMLV Abejas Bomberos Escuela Veracruz Seguir leyendo, choque de camión urbano deja 18 lesionados en Jalisco.